¿Cuántas veces has recurrido a un libro de autoayuda? ¿Te ha sido beneficioso? En la actualidad se venden millones de ejemplares. Pero, ¿qué es realmente un libro de autoayuda? Entiendo un libro de autoayuda como aquel que hace sentir a la persona que lo lee que está siendo ayudada. Pero entonces distingo entre una cosa es sentir que te ayuda y otra cosa es que te ayuda de verdad. Estos libros han tenido tanto éxito porque ha habido mucha gente que se ha sentido muy a gusto con estos libros, pero yo pienso que algunos pueden estar dañándonos en algún sentido. Una de las principales finalidades de la enfermería es cuidar con calidad a sus pacientes, aprender a conocerlos mejor y por ello es necesario reflexionar sobre cómo influye a cada uno de sus pacientes este tipo de lecturas. Aprender a cuidar a los pacientes, a los usuarios de los servicios sanitarios, es también aprender a conocer cómo sienten, cómo piensan, qué les preocupa y, sobre todo, también, en este caso, qué leen y cómo esto les está afectando. Porque no cuidaremos bien a nuestros pacientes si no somos capaces de comprender cómo les está afectando algunas de las lecturas que están haciendo. Y entonces el autocuidado de la persona, en algunos casos, puede estar relacionado con libros de autoayuda. Cada uno tiene que analizar, ¿no?, porque al fin y al cabo son consejos. Y los consejos, si uno los ha experimentado, los ha estudiado, bueno, pues pueden tener esa validez. Los libros de autoayuda en sí son palabras, pero luego lo que es necesario es que la persona asuma, en el caso de enfermería, sus autocuidados. Fue en el Colegio de Enfermería de Valencia donde el profesor de filosofía en la Universidad de Valencia, Juan Carlos Siurana, presentó su libro Felicidad a golpe de autoayuda. Pero, ¿qué debería saber toda enfermera antes de recomendar libros de autoayuda? Hay muchos casos de personal de enfermería que recomienda libros de autoayuda a sus propios pacientes. Entonces, el primer paso es, si recomiendas un libro, que tengas una cierta formación ética respecto a los contenidos de ese libro y que por lo menos puedas dar unas ciertas pautas de cautela respecto a eso que van a leer, si tú recomiendas uno. Porque a veces los libros que recomiendan tienen valores, que pueden ser valores machistas o que no te das cuenta que los tienen. En este sentido, ¿qué piensan algunas enfermeras sobre este tipo de libros? Es bueno tener apoyo también de familiares, amigos y apoyarse un poquito también. Hay enfermedades que son más complicadas y no se pueden solucionar solo con la lectura de un libro. Necesitas el apoyo de toda la sociedad. La sociedad, por otra parte, hay veces que no estamos muy concienciados en determinadas enfermedades como son las psiquiátricas, por ejemplo, en una depresión. Hay gente que no está concienciada realmente de toda la ayuda que la persona necesita. Pienso que los libros pueden ser buenos de toda ayuda, pero siempre siendo consciente de ese hecho, de que también corren el riesgo de que a veces la persona se sienta culpable cuando no debería sentirse culpable por no llevar la enfermedad como se supone, que esos libros dicen que tienen que llevarla. Unos libros que podrán ser beneficiosos o no, siempre y cuando sean leídos con precaución.